Muy buenos días a todos, para mí un grato placer estar nuevamente por aquí por el Congreso de Neurología y Neurocirugía. Muchas gracias al Comité Organizador por permitirme presentar este año. Y estamos aquí para hablar de la altrodesis cervical, una evolución posquirúrgica en los casos del 2019 hasta el 2023 en el Hospital General de la Plaza de la Salud. De parte de una servidora, la doctora Lisa Santiago. Bueno, la altrodesis cervical, como bien sabemos todos en el auditorio, ha mostrado ser una técnica efectiva y segura a lo largo de los años. Y permite tratar tanto discopatías degenerativas como mielopatías compresivas. Es una técnica que se está utilizando desde el 1960 y que actualmente cuenta con más de 15 dispositivos diferentes a nivel de la literatura internacional. El doctor Shin, en un estudio de Hong Kong, habló de cuál es el paciente ideal para someterse a una altrodesis cervical. Y es este paciente que cuenta con signos y síntomas neurológicos que son compatibles con la imagen radiológica. Y que no tiene inestabilidad, que no tiene sifosis o escoliosis, ni presenta tampoco enfermedad inflamatoria facetaria, ni signos de infección. Que se encuentra dentro de los segmentos de C3 a C4 a C6, C7. Existen múltiples literaturas que nos van a hablar de artrodesis cervical, tanto por vía anterior como vía posterior. Y todas, haciendo comparaciones con otro tipo de técnicas, nos hablan de su efectividad al momento de evaluar el paciente. Nosotros en el estudio utilizamos lo que fue la clasificación de NURIC para evaluar la mielopatía cervical. Recordando que el grado 0 es el paciente que tiene los signos y síntomas, pero no tiene ningún tipo de evidencia a nivel de daño de la médula espinal. Y el NURIC-5 ya es un paciente que está discapacitado, que está en silla o encamado y necesita de una persona para hacer sus actividades diarias. Ya entrando en materia, nuestra serie de casos del 2019 al 2023, desde enero a febrero, para tener el seguimiento a seis meses de estos pacientes. Recordar que el año 2021 fue afectado por la pandemia COVID, por eso ven la reducción de los casos en la gráfica. Y los criterios de inclusión que utilizamos fueron los pacientes con historias clínicas completas, los pacientes que tienen imágenes prequirúrgicas y posquirúrgicas de seguimiento por seis meses. Y los criterios de exclusión, entonces las malformaciones de esquial y los tumores reacimedulares no fueron tomados en cuenta al momento de aplicar la técnica. El sexo que predominó fue el femenino en un 60% y aquí vemos que el rango de edad es aquel del adulto mayor que se encuentra productivamente laboral, pero que ya tiene una afectación degenerativa por la edad, que corresponde al 41 a 65 años, seguido del adulto mayor de 65 años. Entre las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes, la cervicobrachialgia preponderó en un 43%, seguido por la hiperreflexia y las parestesias, y ya en menor cuantía, las parecias y las nucálgias. El diagnóstico previo al procedimiento quirúrgico, la mayoría contaban con una discopatía degenerativa en un 84%, seguido de la mielopatía cervical, la disitis, la listesis y la contusión medular por trauma. Aquí tenemos una gráfica de la clasificación de Nuri que fue aplicada a los pacientes en el pre y en el posquirúrgico. En el pre quirúrgico vemos como los pacientes, recordando aquí la clasificación, vemos como los pacientes que ya encontraban en un Nuri avanzado, en el pre quirúrgico, ya para el posquirúrgico, pues fueron reduciendo esta clasificación, lo que muestra la mejoría de estos pacientes. En cuanto a los procedimientos aplicados, preponderó lo que fue la atrodesis multinivel, seguido por la atrodesis de un nivel, y ya en menor cuantía, las colpectomías, abordajes entre 60 y descompresión cervical posterior. En el estudio nos dimos cuenta que un cuarto de los pacientes, 24%, presentaban lo que era una cirugía de columna lumbar, y muchos de ellos expresaban que eran pacientes que se habían sometido a este tipo de cirugía y no mejoraban sus síntomas. Por lo cual debemos de tenerlo en cuenta al momento de evaluar un paciente, tanto valorar la parte en el examen físico y la historia clínica, la parte cervical como la parte lumbar, porque podemos tener una entidad cervical que en realidad esté dando síntomas a nivel lumbar, o propios de la columna lumbar, mejor dicho. Entre las complicaciones que tuvimos, tuvimos dos pacientes con hematomas cervicales posquirúrgicos, los cuales fueron drenados inmediatamente, fueron evidenciados justamente luego del cierre de la herida, y los pacientes se encuentran con una evolución satisfactoria. Tuvimos dos disfagias temporales, tuvimos un paciente con una disfonía de un mes de evolución, que fue en seguimiento y mejoró esta sintomatología. La odinofagia temporal, la mayoría de los pacientes, por no decir todos, presentaron este signo y este mejoró, ya para la consulta posquirúrgica la mayoría mencionaba que no tenía este tipo de síntomas. Hubo un paciente que continuó con parestesias recurrentes a pesar del procedimiento y no tuvimos ninguna mortalidad. Aquí algunos de los casos clínicos representativos de la serie, tenemos este masculino, hipertenso y diabético, que llegó con una cuadriparecia 2 sobre 5 en silla de rueda y parestesias generalizadas, con hiperreflexia de cuatro extremidades y una puntuación de NURIC de cuatro. Aquí podemos ver el componente que está haciendo la compresión a nivel cervical, y vemos cómo a este paciente se le ofertó una colpectomía, y vemos el daño medular que ya tiene el paciente, pero la liberación del segmento cervical. El paciente evolucionó a un NURIC 3, actualmente con una cuadriparecia 4 de 5 miembros superiores, 3 de 5 miembros inferiores, continúa en terapia física por el departamento de fisiatría, y continúa en las parestesias generalizadas, pero ya tiene una caminata más normal que con la que yo. Tenemos también este paciente masculino, hipertenso y diabético, con una debilidad progresiva, que inició en miembros inferiores y continúa en miembros superiores. En un inicio se pensó en una enfermedad desmielinizante, o un síndrome de Guillain-Barré, la cual fue descartada, con una cuadriparecia 2 sobre 5 en silla de rueda y parestesias en miembros inferiores. También el presidente presenta viporeflexia en miembros inferiores, y tiene una clasificación de NURIC 4. La parestesias, perdón, la hiporeflexia en miembros inferiores, después de descartar las mielopatías, consideramos que eran por neuropatía diabética, ya que el paciente es diabético. Una mejoría de cuadro clínico, luego de una altrodesis multinivel que se le realizó, con una cuadriparecia 4 de 5 miembros superiores y 3 de 5 miembros inferiores, ya camina con andador, y actualmente tiene una clasificación de NURIC 2. Seguimos con esta paciente, una femenina de 10 años, sin antecedentes mórbidos, que llegó con una debilidad progresiva de las 4 extremidades, 2 semanas después de un trauma cervical. La paciente llegó con una cuadriparecia, 1 sobre 5, obviamente encamada, hiperálgica, con parestesias en miembros inferiores, y falló en el control de esfínter. Presentó también hiporreflexia en miembros inferiores. Se le dio una clasificación de NURIC 5, y a pesar de que se le realizó tanto una vía anterior como posterior, para el drenaje de esta colección, que fue un absceso a nivel cervical, pues la paciente no mejoró su clasificación de NURIC, continúa en las mismas condiciones. Ya por último, tenemos a este paciente masculino de 65 años, hipertenso y diabético, que nos llegan con limitación y cervicales a la consulta. A pesar de que llega con esta limitación, este cuadro aparentemente infeccioso, le damos una clasificación de NURIC 0, ya que no tiene ningún tipo de daño a nivel medular, sí tiene los signos y síntomas neurológicos. Al paciente, como ven en la tomografía, se ve la destrucción del cuerpo vertebral, también se le ofrece una corpectomía, y la colocación de un cilindro a nivel cervical. En conclusión, podemos decir que la atrodesis cervical es un procedimiento quirúrgico seguro, que mejora las manifestaciones clínicas en la mayoría de los pacientes, en nuestro caso fue del 88.7% de los casos. La discopatía degenerativa es el diagnóstico más común dentro de los pacientes, en adultos mayores de 40 a 65 años, y el sexo femenino fue el más afectado. Todo esto puede contribuir a que los pacientes sean sometidos a una atrodesis cervical de multinivel. Las complicaciones son reducidas y generalmente temporales, tienen una baja mortalidad, en nuestro caso no tuvimos ninguna, y los pacientes con una amilopatía cervical igual o menor al NURIC 4 tienen un chance de mejoría, según lo que mostramos en la serie, de su cuadro clínico. Muchas gracias y nuestras referencias. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias!